Me sacaron de la tumba. Le hicieron creer a todos que estaba muerto. ¿Qué son ustedes? Encerrado y torturado como un animal. Pero no hay animal enjaulado que no quiera escapar, que no quiera volver con su manada. Aquí Aurelio Casillas y estoy vivo. ¿Me estáis loco? Quiero tres generaciones de Casillas muertos. Doña Alba Casillas ya no pertenece a este mundo. Mamá, la familia está sufriendo un atentado. La familia no se le toca. Mucho menos si son Casillas. Que tiemblen los que le creen enterrado. Prepárense para la guerra. Hierba mala. Nunca muere. ¡Ale! El Señor de los Cielos. Por Telemundo.